hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio del 7 days to die donde os enseñaré a trabajar un poco con la electricidad algo que me ha costado un poco aprender pero bueno veo que no había nada por ahí en español así que he querido enseñaroslo para que lo veáis voy a comer algo no sé por qué para subir la stamina bueno no hacía falta todavía pero bueno es igual pero luego a cazar estoy haciendo los dardos para ponerlo en el lanzador de dardos pero bueno vamos a explicar lo primero que nada necesitamos un banco generador para eso nos venimos aquí y para el banco generador nos tenemos que tener prendida la receta por supuesto necesitamos es un buen sencillo 10 mechanical parts 14 electricals y 10 hierro forjado lo generáis y está aquí el dentro de sí lleva capacidad de seis motores máximo cada motor te da 50 vatios por lo tanto tengo 150 vatios y se llena se llena de combustible está listo todavía y se llena de combustible y él lo que va a hacer es cuando lo encendemos vamos a encenderlo es lo que hace funcionar veis hace ruido por supuesto hay uno que es eléctrico y no sé cómo hacerlo todavía es decir no tengo todavía prendida la receta por cierto cuánto subí la noche anterior 42 47 niveles tengo seis puntos muy bueno muy bueno ahora veré cómo los como los pongo vale pues abajo me hicieron los destrozos por cierto que eso no lo viste en el vídeo anterior que vamos a ir con esta parte eléctrica pero en el vídeo anterior creemos que me destruyeron mucho para esto necesito modificarlo con adoquines y pues eso reparar todo esto todos estos destrozos porque me pueden tirar el edificio abajo y eso no es lo que yo quiero entonces vamos a lo que vamos vamos a explicar un poco cómo va la parte eléctrica se hace el generador tal como visteis que se hace de una manera sencilla ok y se enciende para ver que funciona está bien pero para eso lo que veamos lo que voy a hacer ahora para que lo probemos es una placa de sensor de peso ok y nos venimos aquí y ponemos aquí sensor por ejemplo y motion es tenemos el motion y el otro es a no es una placa pero es una placa 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 es un plate es un plato pero 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 puede ser un plato este trigger play uno por uno y hay uno por cinco es decir que detecta el peso durante esos cinco trayectos ok entonces yo hice fue ésta el pide reforjado mechanical power y electrónico el par súper pocos de estos dos y el reforjado siempre pide mucho y esto está listo entonces hacemos lo que hacemos y hay que hacer un relay porque el rey que si tenemos que tener esta llave por cierto que tengo en la mano que es un work tool el work tool se hace aquí también siempre la mesa de la vez aquí está la mesa de trabajo nueve y reforjado y tres mechanical power entonces una vez que lo tengáis con el botón derecho no hace falta que esté encendido pero bueno vamos al encendido para que lo veáis pero puede estar apagado entonces vamos a darle botón derecho y de aquí nos vamos a llevar un cable hasta el sensor de peso que está ahí al fondo que hay que lo puse al fondo pero voy a ver que el cable no llega no llega en la distancia es corta así que yo lo quise fue poner un relay dentro del relay lo puedes hacer también en la mesa de trabajo un relay dentro para que haga de extensión lo pegamos aquí y veis que hay electricidad ok entonces del relay le damos otro botón derecho y nos ponemos un cable hasta aquí esto ahora tiene cero vatios se pongo sobre el consumo es mínimo ok pero como probamos que funciona yo lo que hice fue que me creé una bombilla entonces esa bombilla que está aquí en la pared la vez está de aquí le dice que tiene cinco watts pero está en gris es decir no está conectada nada igual que ésta eso me consume cinco vatios tengo 150 para consumir así que entonces tenemos el cable que llega desde el generador al relay del relay aquí y esto está funcionando entonces para hacerlo llegar hasta la bombilla lo que tenemos que hacer es darle un clic de la derecha y pegarlo a la bombilla ok entonces qué hace él que él llega la electricidad hasta aquí y una vez que presionamos llega la bombilla si lo ponemos directo el generador del generador a la bombilla funcionaría sin el sensor lo que vamos a ver que el sensor funcione sensor funciona veis ok entonces ahora vamos a ver cómo funciona el de detector de movimiento que es este de detector de movimiento tiene la posibilidad detectarte a ti mismo a los zombies a cualquier persona o a los aliados o a cualquier persona yo le he puesto a mí y a los zombies para que veáis que funciona entonces este ya está funcionando con la luz como hemos visto este de aquí veis pero bueno eso no lo voy a modificar lo que va a modificar es este que esté cuando detecte los zombies se ponga a disparar a disparar no vamos a hacerlo al revés espera pero pero vamos a quitar el detector está bien pero este de aquí va a quitar este cable le damos al botón de la izquierda para quitarlo veis el botón de la izquierda y este botón de la izquierda también y ya hemos desconectado ese cable este cable lo quite también así que me he equivocado vamos a dejarlo hasta aquí perfecto pero bueno vamos a hacer ahora es que el detector funcione de movimiento venimos aquí y el detector de movimiento funcione con la luz ponemos el cable y de aquí vamos a la luz como veréis estoy trabajando no en modo no en el modo creativo sino normal vamos al día 43 entonces la luz está apagada lo vemos apagada cuando él me detecta el movimiento no se enciende ok y el peso lo vamos a hacer que dispare los dardos entonces para eso volvemos a coger esto y le decimos que de él del peso venga a el de los datos entonces cuando él haga clic aquí el de dardo va a sonar no va a lanzar dardos lo veis suena no lanzar dardo porque no lo ha activado todavía y se desactiva este no lo puedes activar no lo puedes poner que sea para aliados o algo sino solamente que se active y ya instantáneo lo pueden modificar que se active un segundo después tres segundos después lo que queráis y éste siempre me está detectando para la luz o sea está bastante bien para iluminar cuando yo llegué de noche trata 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 entonces vamos a cargar esto con dardos 331 dardo por ejemplo y para que funcione siempre con el peso lo malo es que cuando yo lo active pues cuando yo le dé a activar va a funcionar con todo no conmigo también a ver va a funcionar conmigo por cierto como a ver si me dispara a mí sí 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 me dispara a mí funciona con dos tardos me ha matado pero ya habéis visto que funciona entonces ese es el primer capítulo de la parte básica cómo montar tu estructura de electricidad para eso me suicida no 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 pero funciona perfecto entonces para buscar la mochila vamos a pagar esto y ya nos garantizamos que esto ha dejado de funcionar pero está bien porque si vienen los zombies les dan los dardazos los dardos no son baratos tampoco son caros pero no son baratos de hacer pero podemos hacernos o no más si queréis estaba aquí y la trampa por cierto se hace con esto también es un poquito caro en cuanto a hierro forjado pero no todo es no es tan caro todo 3 y iron y un clay vamos a hacer unas 100 más más y bueno como dije ese es el tutorial básico de ahora y luego os traeré otro más vale espero que os haya gustado dale like coméntalo compártelo y nos vemos en el próximo vídeo chao hasta la próxima